Año 2015, Chile gana la Copa América, máximo esplendor, pero Sampaoli reúne a una serie de periodistas y les lanza una premonición, que Chile no se clasificaría para el Mundial. Testigos certifican la profecía cumplida de Sampaoli. Dos años después Sampaoli ha querido que esa conversación se haga pública, con frases durísimas contra nombres propios. Solo piensa en fiestas cuando lo nomino. Estapa las cuerdas nocturnas de la que era su selección y acusa particularmente a una de las estrellas. Le gusta tomar y no se controla. Pone dos ejemplos en concreto. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me preguntó si podía abrir una botella de cerveza que compró en el aeropuerto. El propio Arturo Vidal llegó a estrellar su Ferrari cuando iba bebido. Me arrepentió de eso y le fallaba todo. Con ayuda del que era el chofer del autobús, él y otro consiguieron una botella de whisky. Va, acorde a lo que ha dicho ayer mismo la mujer de Claudio Bravo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. Sampaoli siguió denunciando la actitud nocturna de más pesos pesados. Le gusta salir y divertirse, pero ya no bebe. Y Alexis Sánchez denuncia, como dice Sampaoli, su actitud autista. Amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie. También Bravo como protagonista. Lo hacen poner la cara, pero son otros, los de la banda del pitillo, los que lideran el grupo. Deportivamente, el tiempo le ha dado la razón a Sampaoli.